Piedra a piedra se va haciendo una muralla, muro a muro se va haciendo un gran castillo, un castillo rodeado de atalaya, pa' guardar casita blanca y patinillo, un castillo que cumplió ya tres mil años, desde que un fenicio lo vino a fundar, pero nunca celebró ni un centenario, ni una triste exposición universal. Por eso no sobra ahora, pa' nos quedarnos en la cola, vamos a separar un rontero, una exposición chiquita, con cosas de mi tacita, aunque sea en el padillero. Hay niña por un rosario, alentro de un relicario, una niña y un plumero. También un circo romano, que descansa currugado debajo de un nazareno. Un jueves madrugá, y un pelón que encuentra perdonando la mañana. La caña de pecar, un barco cualquiera en trocito de tu mar. Un bello atardecer, una niña guapa y un lebrillo de caballera. Un buen trario de botales, San Carlos Puntales, y la catedral. Y el lebrero no cruzulja, que traducido resulta, después de que hay ni hablar. Un bello atardecer, un barco cualquiera en trocito de tu mar.